Que está teniendo mucho éxito, que acabo de ver en concierto, por cierto, aquí está Maluma. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, pero me preocupó eso de lo que solamente lo dice People en Español. Yo pensé que lo decías tú. Lo decimos todas, todas las que seguimos tu imagen, tu música, tu talento. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, me siento muy feliz, me siento muy halagado. Principalmente me siento muy agradecido por todo lo bonito que está pasando en mi carrera en este momento. Mi gira por los Estados Unidos ha sido increíble. Bueno, mis sueños se hacen realidad, entonces eso es lo más bonito de todo, que me ha valido la pena tanto trabajo. Y mira que vamos a, a mí me encanta siempre que tengo a alguien como tú aquí, repasar un poquito, poco a poco los éxitos que has ido teniendo tu carrera. Para la cantidad de éxitos que has tenido, que estás cosechando, ha sido realmente corta, relativamente corta, si lo vamos en años. Y, pero es que yo creo que ese talento que tú tienes, pues, tenía que explotar. Gracias.